Soy el Dr. Leandro Mena y estoy aquí para hablar de las ITS. Como parte de la evaluación de las mujeres embarazadas, incluye el chequeo de varias enfermedades de transmisión sexual. Importante es la clamidia, la gonorrea y la sífilis. Tanto la gonorrea como la sífilis pueden producir infecciones en los recién nacidos y la sífilis está asociada con la sífilis congénita, que es causa de gran morbilidad y mortalidad infantil. Hasta el 7% de los bebés pueden nacer muertos o perderse durante el embarazo. Hay una manera muy eficiente de prevenir esto, y es a través de proveer tratamiento adecuado y con tiempo a la mamá que está embarazada. Dando el tratamiento solamente 30 días antes de que el bebé nazca, se puede prevenir la sífilis congénita. Por tanto, es tan importante que todas las mujeres que están embarazadas se hagan la prueba de sífilis al momento de la primera visita prenatal y muchas veces se les repita en el tercer trimestre y al momento de dar a luz, dependiendo si vive en áreas donde hay una incidencia alta de sífilis congénita. Lo más importante es hablar con el proveedor de salud y asegurarse que se hacen las pruebas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!